Las abejas, conocidas científicamente como antofilos, son las responsables de la polinización, un proceso vital para la preservación de los ecosistemas. Hasta la fecha, sus principales causas de mortalidad se deben al impacto del cambio climático, los productos químicos y las enfermedades por parásitos. Resulta esencial concientizar a la población sobre el cuidado de las polinizadoras. Es así que la Agrupación de Apicultores del Valle de Elqui busca generar un nexo con la comunidad y el medio ambiente para poder educar. El pasado 20 de mayo se realizó la inauguración del Centro Comunitario en las dependencias del vivero municipal, lugar que alberca cada semana a las socias y socios de esta agrupación. La construcción de este espacio representa la primera etapa que han logrado como equipo social. En esta línea, el presidente de la Agrupación Apicultores de Elqui, Julio Vega, comentó. El nexo básicamente se va a dar a través de talleres, que ya tenemos algunas conversaciones con algunos colegios de la comuna. Pensamos que es muy importante que nuevas generaciones se encanten con la apicultura y a la vez talleres para la comunidad. Estamos en ese proceso. ¿Y el horario de funcionamiento de ustedes acá en el centro? No tenemos aún definido el horario. Estamos en un plan de... O sea, nuestra primera etapa fue construir este espacio. Ya lo construimos, lo inauguramos y ahora estamos en el proceso de planificación de nuestra llegada a la comunidad. Ahora, continúa el proceso de planificación y su llegada a la comunidad. Es así que proyecta la realización de talleres educativos, tanto para colegios como para público en general. Al respecto, Julio Vega, presidente de la agrupación, comenta las proyecciones que tienen como centro. Muy contento con lo que se ha logrado, muy satisfecho. Agradeciendo también al alcalde que nos ha apoyado, que está presente ahí. Estamos desarrollando también una mesa de protección a los polinizadores, específicamente las abejas. Se ha conversado con respecto a una ordenanza municipal que tenga relación con, por ejemplo, desarrollar espacios para las abejas. Ejemplo, se habló de los jardines, colocar especies melíferas. Ojalá desarrollar un tema que es educación hacia la población. O sea, son propuestas, no hay nada concreto, pero que vaya en relación a eso. A poder ir desarrollando nexos constructivos con el medio ambiente y con la población. Bueno, como decía el presidente, poder invitarnos a talleres como nosotros lo estamos haciendo los días viernes por ahora. Para poder ir avanzando y tener lo que es material, lo que es tener más formalización para el tiempo de la primavera. Aquí es donde viene fuerte respecto a las abejas. Y también así, ¿no es cierto?, poder cooperar, ¿no es cierto?, con otros apicultores que no están en nuestro grupo. Pero podemos nosotros invitarles, ¿no es cierto?, a los talleres. Y podemos también tener el material quizás que ellos van a necesitar en la primavera. Por su parte, el alcalde de la comuna de Vicuña, Rafael Vera Castillo, destacó la iniciativa y el trabajo que han realizado en esta agrupación. Y hoy día no solamente es una dependencia terminada, sino con matices, con gestos, con pequeñas formas de decir que aquí no solamente se construyó una pared, sino se le hicieron ventanitas como abejas, como panales, que se le hicieron las rejas, efectivamente, donde hay dibujada una abeja, donde Samuel Guerra nuevamente mostró todo su talento, hizo un mural maravilloso para nuestros apicultores. La verdad es que solo satisfacción expositiva. ¿Para qué se va a ocupar este centro? Para muchas cosas importantes, entre ellas la comercialización, la capacitación, probablemente en el futuro para la investigación. Estamos trabajando con esta agrupación apícola tan importante del Valle del Elqui, de nuestra comuna, porque entendemos la importancia de las abejas. Sabemos en el ciclo de la vida la importancia, efectivamente, que ocupan las abejas. Y sabemos que hoy día el problema que tiene la disminución de abejas, no solamente en nuestra comuna, sino en nuestro país, y evidentemente cómo nos afecta a todo ello. Por eso es tan importante. Aspiramos en el futuro que nuestros colegios, nuestros alumnos, los más pequeños, pasen por este centro y puedan conocer efectivamente lo que aquí se está haciendo y entiendan la importancia de cuidar la vida y, por ende, cuidar a nuestras abejas. Así que hay un trabajo importante. Lo decía Julio también como presidente de esta agrupación, que estamos trabajando también en una ordenanza. Nos estamos haciendo asesorar por aquellas personas que más saben. No tenemos todos los conocimientos nosotros sobre esta línea, pero evidentemente hemos recibido la información que ellos nos están brindando para poder confeccionar, al poco andar, una ordenanza, evidentemente que proteja este ciclo de la vida tan importante. Las iniciativas mencionadas anteriormente van en la línea de generar conciencia, educar y proteger a estos insectos polinizadores para continuar con los ciclos biológicos y ecológicos necesarios para la vida y el medio ambiente.